Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Manipulación, televisión, manipulación! ¡Viva el video! 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 La democracia no lo es, la democracia no lo es, la democracia es tras los amos del mundo. Solo no pretenden ser el gobierno mundial en la sombra, son los promotores de las guerras de Afganistán y de Irak, son los causantes de la crisis económica global, del colapso financiero, son los responsables de la situación en la que nos encontramos y durante más de 50 años se han reunido en secreto sin que trascienda el contenido de las reuniones y el perfil de los participantes. Solo hace unos pocos años han podido... Eso es el amor, 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 el mensaje es el amor. Ama a la tierra como a ti misma, eso es amor. Gracias. 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 Gracias.